¡Suscríbete al canal! No os he hecho nunca y es que os voy a avisar de un evento que va a lanzarse antes de que se lance. Para ello, pues me voy a ir a Combate Libre y me voy a ir con el personaje del cual va a ser este evento nuevo. Es totalmente gratuito el evento, ¿vale? Es gratuito y vais a poder conseguir un personaje. Lo voy anunciando aquí porque así vais a obtener, bueno, así vais a poder conseguir este personaje. No es que haga varias veces el mismo vídeo, es que cuando sale el evento me gusta avisaros del personaje que se va a lanzar. En este caso el personaje es la Kaioshin del tiempo. El evento se va a activar, algunos ya se os habrá activado el 17. Tiene previsto que se active el 19 en Xbox, si no recuerdo mal, y el 18 en PlayStation y en Switch. O sea, es decir, hoy lo estoy grabando día 17, mañana día 18 debería de estar activo y lo comprobaremos. Eso es lo que pone en la página oficial japonesa de Dragon Ball Xenoverse 2, por supuesto. Esto que os digo no es porque ya me lo ha inventado, es porque aparece en la página, ahora os lo voy a leer, aparece en la página oficial de Japón que se encarga de los eventos de Dragon Ball Xenoverse 2. Aquí pone que el 18 de noviembre, noviembre, lunes, a las 8 de la tarde se va a activar el evento hasta el 19 de noviembre, ¿vale? Hasta el 19 de noviembre, que es el martes, a las 7 de la tarde. Esto para los jugadores de PlayStation, Nintendo Switch y Steam. Para los de Xbox se va a activar el 19 de noviembre y va a estar hasta el 20 de noviembre, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, porque luego hay veces que me decís, Mark, es que a mí, por ejemplo, estoy en Xbox y no me salta el evento. Es porque el evento salta en días diferentes, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro, nos vamos al torneo del tiempo, vais a poder conseguir la callosín del tiempo. Os voy a poder explicar cómo se consigue esta callosín del tiempo en este vídeo de Relax aquí en el día de hoy, en domingo. El canal secundario ha vuelto otra vez a las andadas, he subido un vídeo muy interesante, muy importante. Y ahora vamos a ver si me acuerdo de pelear en Dragon Ball Xenoverse 2, porque con tantos Parking, la verdad que uno se olvida de todo. Con tantos Parking, uno se olvida de todo lo que tiene que grabar en el canal. Creo que este Gohan se transformaba, creo, ¿eh? Creo que se transformaba. De hecho, voy a intentar transformar. Vale, tajo de energía afuera. No tengo aquí suficiente. Me gusta mucho este Gohan de Super. A ver, ya sabéis que va a estar disponible el DLC de Daima muy pronto en Dragon Ball Xenoverse 2. Vale, perfecto. No puedo bloquear nada. Me voy a transformar. Me encanta porque se quita las gafas y va con el potencial desatado ahí. Esto ya es otra historia, ¿eh? Esto ya es otra historia. Ojalá se hubiese podido transformar en Super Saiyan, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Fuera. Resistencia. Y le voy a tirar el Super Kamehameha. Me apetece. Y se lo ha comido. Se ha comido el Super Kamehameha. Os voy a explicar cómo funciona este evento y dónde se va a activar, ¿vale? Os lo voy a explicar ahora y mañana si se activa, si es verdad, ¿vale? Y se activa. Lo veremos, bueno, en primicia, ¿vale? Como a mí me gusta. Tenéis que estar en Quantum City. Esto es importante. Y en Quantum City vais a ver que está el icono del torneo mundial. El icono del torneo mundial donde a veces se celebra el torneo mundial online en Dragon Ball Xenoverse 2. Es que pueden ser dos cosas, ¿vale? Entonces, vosotros cogéis y os vais al torneo mundial que está aquí arriba y os saldrá el icono. Y habrá un NPC que se os va a posicionar aquí, ¿vale? Vosotros o el recepcionista. Vosotros habláis con él y os va a saltar una cinemática de la Kaioshin del Tiempo y Trunks que preparan un torneo y demás. Una vez salte la cinemática os va a salir Trunks aquí con 5 misiones. Lo que tenéis que hacer es completar las 5 dos veces. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y una vez completadas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 otra vez. Con eso vais a conseguir la Kaioshin del Tiempo. Y en las misiones vais a poder conseguir sus habilidades correspondientes, ¿vale? Os informo de este evento antes de que salga. Sería brutal que saliese el evento. Mañana lo comprobaremos, ¿vale? Mañana subiré un vídeo y lo comprobaremos, ¿vale? Y también tendréis otro del Sparking porque estoy completando las misiones adicionales y tenemos que jugar la historia en directo. Lo sé. Así que, para todo eso, tenéis que activar la campanita, suscribiros y suscribiros al canal secundario. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura como hacéis siempre. Feliz domingo, feliz fin de semana. Nos vemos mañana con más y a ver si es verdad lo del evento de la Kaioshin. Recordad, no lo digo yo, lo dice la página oficial de Bandai. Nos vemos mañana para comprobar si es verdad. Gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!